Algo me pasa, no consigo dormir, tomo tu foto y me tiro al sofá, voy a romperla, el aire Se me va, ajá, desde tu casa tú le hablabas de mí, la corralabas, te olvidabas de mí, salí corriendo, no pude resistir, ajá Ella es mi amiga y no te importó, no te importó, ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente, como los bandidos te bendizas Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente, todo de repente se hace triste Besos de ceniza Fueron promesas, cuentos en cristal, aquí es tu modo de amarrarte de mí, lo he visto todo, no me puedes mentir Ella es mi amiga y no te importó, no te importó, ella es amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente, como los bandidos te bendizas Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente, todo de repente se hace triste Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente, todo de repente se hace triste Besos de ceniza Besos de ceniza, ojos de inocente, todo de repente se hace triste Besos de ceniza 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 Desencila